Desde muy temprana hora, una representación de maestros adheridos al movimiento antorchista en la capital del estado tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz para exigir si atiendan sus demandas. A decir de Juan Carlos Ventura Rosa, secretario del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación Antorcha Magisterial, señaló que sus demandas no son nuevas. Dijo que algunas tienen más de cuatro años sin que las autoridades educativas den solución, como son basificaciones, recategorizaciones, infraestructura educativa y el aumento salarial del que fue solo un engaño del gobierno morenista. Porque las demandas, lo vuelvo a repetir, no son del día de ayer, tienen cuatro años. Es necesario que esta administración se ponga a trabajar, se ponga en las pilas y resuelva las demandas. Ahorita sabemos que andan en otros lugares, pero tienen que ponerse a trabajar y resolver lo que atañe a lo que son los maestros, a los maestros, a los administrativos. Después de seis horas de manifestación, los docentes fueron atendidos por las autoridades educativas, quienes revisaron los asuntos planteados con anterioridad y se comprometieron a dar seguimiento. Asimismo, se comprometieron a que esta semana los recibirá el secretario de Educación para revisar y dar solución a sus demandas. Hay algunas cuestiones que todavía quedaron ahí un poco sueltas en cuanto a lo que son las recategorizaciones y el aumento del presupuesto para el sindicato y el aumento de lo que es el salario. Ni ellos mismos saben definir todavía con exactitud acerca de cómo va a ser esa cuestión. Por su parte, Samuel Díaz Rosas, responsable estatal de Antorcha Magisterial, señaló que la Secretaría ha reprimido a los maestros y dijo que muestra de ello es el intento de hacerles daño a los manifestantes. En este sentido, mencionó que continuarán luchando hasta que las autoridades resuelvan las demandas de este sector. Yo creo que el hecho de que nos mantenimos y les dijimos que no íbamos a abrir las puertas hasta que nos recibieron, por eso fue que nos recibieron. Informó para Antorcha TV, Itzel Miranda.